Bien, bastante bien, la verdad que comenzó un año bastante movidito, bueno, hubo mucho público y por suerte va marchando, la gente como que ya viaja un poquito más. ¿Cuáles son los lugares que más buscan? Y bueno, va mucho a la costa, están yendo, después a Córdoba y mucho a Entre Ríos también. ¿Mucho a la Mesopotamia? Sí, sí, bastante. ¿Y cuánto anda más o menos para orientar a la gente, un pasaje? ¿A la costa, por ejemplo? Y en la costa tenés, por ejemplo, las playas chicas desde 500 pesos, ida, ¿no? Por supuesto. Y a Mar del Plata 600, 700, depende si es cama, semicama, pero más o menos están en esa tarifa. ¿Y al interior? Y al interior, bueno, ya tenés, por ejemplo, Córdoba entre 800, 900 pesos y ya después si vas para el lado de Santiago, Tucumán y todos esos lugares ya tenés de 1.500, 1.700. Es importante saber también la gente que va a Entre Ríos, ¿cuánto más o menos sale un pasaje? Sí, también tenés entre 400, 500 pesos, depende de los lugares. Tenés lugares más cerca que te salen un poquito menos. Pero calcularle así, entre 400, 500 pesos para arriba. La frecuencia, ¿hay que esperar mucho para tomar los micros? ¿Los micros salen cada un tiempo prudencial? ¿Eso se puede hablar? No, no, ahora ya no. Por ahí en el mes de diciembre, sí, fue un poquito más complicado porque se va mucha gente. Pero ahora ya no, ya está bastante mejor, más fluidito. Muy bien, decíamos entonces que en líneas generales hay un flujo muy importante de viajantes ahora en los primeros días de enero. Sí, sí, bastante, bastante. Y también está el tema de los menores, que tienen que tener su debida autorización, hay muchos controles sobre eso también. O sea, el menor que va con el papá no hay problema. El problema es cuando va con un tío o con un amigo o cuando van solos. Claro, con un familiar o su abuela. Antes por ahí no había tanto de ese control. Ahora sí, primero la documentación. O sea, si no tenés el DNI no subís, no te dejan subir al micro. Está prohibido. Sí o sí hay que presentar DNI. Después con los familiares, amigos, vecinos, quien sea, tienen que llevar la autorización. Si es de 13 a 17 años, hay una autorización que autorizan los padres. Y si es menor, de 12 años para abajo, ya tiene que ser por una persona idónea que certifique ese permiso de los papás. Por último, para que quede claro, o sea, hay un adolescente que va con su papá y a su vez lleva tres amiguitos. ¿Tiene que tener la autorización de los padres de los amiguitos para poder viajar juntos? Claro, sí, sí, exactamente. Si no, no puede. ¡Gracias!